...en que hemos vivido y del tiempo que hemos perdido durante casi dos siglos. Preguntaba también en otra comisión si es que estábamos destinados siempre a ser oprimidos, a ser miserables, a pasar hambre, a no tener medicina, a no tener empleo, a no saber leer ni escribir, a ser eternamente pobres. Y decía que incluso habría que discutirlo con los teólogos, y al parecer los teólogos de la liberación no piensan así. Cuando hablan precisamente de liberación, es decir, cuando hablan de una vida distinta para nuestros pueblos, y no creo que estemos condenados ni llamados a ser por el destino eternamente oprimidos, eternamente pobres, eternamente débiles. Y claro, hablo de casi doscientos años, pero a esos casi doscientos años hay que añadirle otros casi trescientos años, porque no hay que olvidar que los europeos llegaron aquí matando con la espada y con la cruz, bendiciendo la conquista, bendiciendo el exterminio que ocurrió con aquellos doscientos mil pacíficos aborígenes, si boneyes y caribes que vivían en Cuba los exterminaron prácticamente. en las minas, en trabajos duros en los que no estaban acostumbrados, con sus enfermedades de todo tipo, que trajeron a una población donde un virus mataba, puesto que no había mecanismos defensivos en esa misma, en esa población. ¿Qué hicieron en México y qué hicieron en Perú y qué hicieron en general en América Latina? En algunos lugares eran tantos que no pudieron exterminarlo, o porque eran más fuertes, o porque tenían más desarrollo cultural. Se mezclaron, sí. Ya contaba de un español que tuvo trescientos hijos con las indias entre los primeros conquistadores y casi hay que darles las gracias, porque se mezclaron, se mezclaron, nos dieron un poco de sangre india y un poco de sangre negra para constituir nuestros pueblos, porque los otros, los del norte revuelto y brutal, no se mezclaron, exterminaron a los indios. Hace cinco siglos, cinco siglos, de los cuales tres de ellos lo pasamos suministrando oro y plata y cobre y metales preciosos de todo tipo, al tesoro europeo. Nosotros los latinoamericanos, con la sangre de los indios y con la sangre y el sudor de los negros esclavos, financiamos el desarrollo capitalista de Europa. ¿De dónde salió el oro? ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde salieron las finanzas que desarrollaron en Europa? De la sangre y del sudor de nuestros indios, de nuestros negros, de nuestros mestizos y de nuestros pueblos. Y ahora, durante dos siglos más, casi dos siglos más, los hemos seguido financiando. En el año 83 los financiamos. En el año 84 los financiamos. En el año 85 los estamos financiando. ¿Pero con cuánto lo estamos financiando? Lo estamos financiando con más de 60 mil millones de dólares. casi 40 mil de intereses y utilidades, 10 mil por fuga de capitales, de 4 a 6 mil por sobrevaloración del dólar, más de 20 mil millones por los bajos precios que están pagando por nuestros productos y por los altos precios con que nos cobran cada vez más sus equipos y sus cacharros. porque si es una aspirina todos sabemos que una aspirina vale fracción de centavos fracción de centavos y las transnacionales y las transnacionales nos las venden a veces hasta a 10 centavos. ¿Qué ver cuánto están cobrando ahora con la aspirina? Con la aspirina para un dolor de cabeza que cuesta fracción de centavos. a cómo nos las venden al por mayor como podría decirse. Y nosotros que producimos aspirinas aquí para nuestros dolores de cabeza sabemos cómo se hace una aspirina y qué componente lleva y cuánto cuesta o si no por qué creen que tenemos salud. Yo estoy haciendo un cálculo de cuánto costaría medicamentos los precios actuales lo que el país invierte en medicamentos. Sería y voy a ser conservador como ustedes en el documento de cuatrocientos a quinientos millones de dólares. Muy conservador. Y fíjense que nosotros el precio de nuestras medicinas en Cuba es la mitad de lo que tenía hace veintiséis años cuando triunfa la revolución. Si nosotros redujimos a la mitad el precio de los medicamentos y gastamos algunas decenas de millones de pesos en producir los medicamentos con que hoy tenemos un país que ocupa el primer lugar entre todos los países del tercer mundo en índice de salud y por encima de muchos países desarrollados. Vean ustedes si nos roban claro nosotros podemos producir la aspirina pero no podemos producir el bulldozer o el cargador frontal o el equipo médico sofisticado y los tornos y las máquinas herramientas y los equipos industriales y con eso nos hacen como con la aspirina eso lo producen a base en la aspirina pagamos la publicidad no se crean ustedes que cuando aparece un anuncio en una revista o en la televisión sobre un calmante cualquiera la aspirina si quiere o de las distintas formas en que lo llaman porque a veces le llaman le dan otro colorcito y le ponen otro nombre le dan otra forma y le ponen otro nombre y de eso lo van cobrando y le hacen publicidad no, no cuando compramos la aspirina pagamos no solo el costo de la materia prima pagamos la publicidad de la aspirina somos nosotros no son los 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 transnacionales a cuánto asciende el negocio de la publicidad en los países industrializados a cientos de miles de millones y nosotros la pagamos en parte otros la pagan allí en el mismo país pagamos las ganancias pagamos los seguros sociales pagamos los seguros contra el desempleo pagamos los impuestos pagamos la carrera armamentista lo pagamos todo nuestra parte de todo eso y a nosotros que nos pagan quien nos paga quien paga la publicidad de nuestro café o de nuestro cacao o de nuestra azúcar o de nuestra carne o de nuestra fibra o de nuestros minerales nosotros pagamos allá técnicos y obreros altamente calificados con salarios de mil mil doscientos mil quinientos dólares además de todo eso pero quien paga aquí nuestra seguridad social quien paga nuestro seguro de desempleo allá viven en otras condiciones materiales viviendas aquí donde viven nuestros trabajadores productores de cualquier cosa de lo que exportamos en el campo donde viven y en la ciudad donde viven que garantías tienen que seguridad tienen que salarios tienen cambiamos el cacao o el café o el azúcar o el azúcar o el azúcar equipo médico será un rayo X será todavía más sofisticado será cualquier equipo de cirugía una mesa de operaciones o los equipos en general o las lámparas o todo lo que hay que comprar para un hospital ¿y qué salario ganan esos trabajadores que producen el cacao el café los minerales 60 dólares a veces menos 70 80 hemos visto cuáles son los salarios mínimos en muchos de estos países y lo que nos venden cuánto vale y ahí está esa ley fatídica operando que se ve año por año cuando se estudia una serie de años en 40 años en 30 años en 20 años siempre cada vez nos pagan más barato y siempre cada vez nos cobran más caro y por eso siempre cada vez son ellos más ricos y siempre cada vez somos más pobres ¿por qué? ¿qué mano divina trazó esa ley? ¿o acaso tienen las mismas pretensiones de cuando conquistaron a este hemisferio y creen que eso está consagrado? no es lo que piensan precisamente las monjitas y las mujeres cristianas que nos han estado acompañando en este encuentro no es eso lo que piensan que estemos condenados por una divinidad o por la naturaleza o por algo a que eso prosiga eternamente y por la naturaleza